Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora. Y estamos acá, terraza, terraza, junto a Meme, junto a Blanqui, junto a Chiqui y junto a Pedro. Gracias, Andrea. Bueno, haul de skin care, de make-up, mucho, mucho. Bueno, empezamos. Defensa para la piel, ACF. Esta yo ya la probé, es muy suavecita. Sella la hidratación, protegiendo y fortaleciendo la barrera de la piel. Esta es una crema que me encanta. Esta es para el día. Con las uñas no puedo. A ver. Tengo todavía el aceite y, o sea, usando los tres, medio se me peló la piel. Y eso hoy tengo piel grasa y usando el serum número uno. Entonces lo uso discontinuo, ¿no? O sea, trato de aceite, después usar otra, hacer la doble limpieza, pero no todo con ACF, ¿no? Porque quizás para mi edad ya no va. A ver. Bueno, esta la quiero abrir. Y bueno, ya la conocen, pero se las quiero mostrar. Esto es lo que falta, la tijerita. Bueno, ya la conocen todos. Es esta. Listo. Listo. Es muy, muy linda, muy suavecita. Entonces, bueno, también para la noche voy intercambiando todas las cremas. Bueno, después vamos a guardar. Después, de Biovelus, me faltaba la bruma facial hidratante con ácido hialurónico. Es muy linda. Lo único que tiene es que larga mucha cantidad. Se puede usar perfectamente de acá. Yo la he usado. Pero se podría pasar a otro envase. Para que brumice mejor. Después, había el 2x1 de esta. Esta se usa en las cosmiatras. Las cosmiatras lo usan en sus, para los clientes. Es agua de rosas de Gisha. Vean el tamaño. Yo tengo el agua de rosas chiquitita. Serán 2. Son muy lindas tanto para, se usa para el cabello como para la piel. Tiene olor a rosas, sí. Pero, si no te gusta el olor a rosas, no. No te la compres, ¿no? Pero, es suave. A mí me gustan las rosas, así que va bien. Bueno, después. Suero facial iluminador de BioVelus. BioVelus, cada vez lo estoy amando más. Tiene vitamina C, niacinamida y vitamina E y ácido hialurónico. Este suero es muy bonito. Para poner, no lo abro porque todavía tengo otro. Y los vencimientos, si no después se vencen todos, hasta el 23. Cuando uno lo coloca, ilumina antes del maquillaje la piel. Queda muy lindo y, de paso, es una linda hidratación que le damos a la piel. Después, este estaba en oferta. El Radian C de Liderma. Este dice que es vitamina C y ácido hialurónico. Es gel para rostro con una innovadora molécula de vitamina C y alfa arbulina. Arbulina, sí, que no leo bien por eso. Que ayuda a mejorar la formación de colágeno y a disminuir la producción de melanina. O sea, de eso que nos pone marroncita la piel. Otorga mayor firmeza a la piel y unifica su color. Contiene ácido hialurónico que mantiene la piel hidratada y fresca. Lógicamente, el suero facial de niacinamida, de biobelus. Que, bueno, esto siempre lo quiero tener porque me sale un granito. Me lo pongo al otro día. Chau, granito. Biobelus enamorada mal. De hidraet estoy con esto último de la bruma. Es revitalizante. Es fijadora. Es una bruma para fijar el maquillaje. Y aparte es revitalizante. Es esta. Me resultó muy buena. La usé bastante. Y, bueno, viene con un color dorado que da un efecto glow impresionante a la piel. Esta está en Pro Makeup Hidraet. No en Dermopurity, sino en la parte de maquillaje porque es lo que usamos los maquilladores. Bueno, después. Estas tampoco las abro porque las estoy usando. Esta es la Pro Hialurónico Foundation HD en el tono 10. Y esta ahora viene, bueno, yo tengo todavía en una nueva presentación la de Vitamina C en el tono 5, un poco más clarita. Viene así. Así. Yo la tengo todavía en el envase de vidrio. Por eso las tengo que terminar antes de que se venzan. Bueno, y la estrella sería esto, que es un kit. Ya tengo la paleta Electric, que es una edición limitada, que es Acuidraed, porque todas las tiene paletas, un montón de paletas ya hechas. Y después las individuales para hacer uno. Pero esta es una edición limitada que viene con un hermoso. Es bellísimo esto. Muy, muy bonito. Trae de regalo un aplicador. Un pincel de hidraed. Y bueno, ya en otro video, no sé si cuando salga este ya estará el otro, está la otra paleta, que es la de muchos colores, que es la Electric. Después sacó de edición limitada dos chiquititas, una que viene con tres colores, o sea, un rubor y dos colores chicos, el rubor grande, y la otra marrón azul y un contorno. Bueno, esta es la paleta, se llama Romantic. Y acá está. Ahora la vamos a swatchar. Es la primera. No sé por qué parecen más lindas que las que vienen sueltas, muy sedosas, y son las mismas. Pigmentan, que es una locura. No son para nada polvosas, no voy a... Igual para nosotros, piso siempre primero hacer los ojos y después la base. Y si no, usarlas con un tónico. Voy a sacar de acá y se me quedaron estas toallitas de maquillantes. Se me abrieron, entonces las puse ahí para que no se sequen. Ahora sigo con los demás colores. Pero yo apenas las estoy tocando porque estos colores los tengo en individuales. Pero bueno. Estas son todas mate. Esta es satinada. Esta es mate. Son todas mate menos dos satinadas. Mate. Miren lo que es esta satinada, por Dios. Miren lo que es esta violeta. Y queda... Una mate en azul. Esta es un poco polvosa, la única. Y una verde... Y una verde... Ahí. Esta es mate. Y esta es satinada. Muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Muy tranqui. Se pueden hacer un montón de looks. Ahí están. Y después se pueden... Cuando se terminan, se cambian. Porque esta es una paleta imantada. Bueno. Esta viene acá. Es una locura. Las paletas que sacó. Porque si bien las vende individuales. Bueno. Todo este kit. Parece que fueran mejores. Pero es lo mismo. Estas son... De la paleta Romantic. De esta paleta. Que es bastante neutra. Tiene para... Para todos los días. Pero... Diversos colores. Y el violeta. Que bueno. Es muy, muy bonito. Pues este pincel. Ahora lo vamos a abrir. Que es de... SP55. Estos sí son lindos. Para aplicar. SP55. Y DRAET. Bueno. Déjenme en comentarios. Cuál de estos productos de Skincare usan. Estas paletas son de edición limitada. Yo las compré a precio profesional. No están caras. Así que bueno. Si quieren aprovechar. Está también en distintos lugares. DRAET. Oficial en Acoite. Ahora hay uno. Creo que en... Linears. Entren en la página y se fijan. Este es para aprovecharla. Este es para aprovecharla. Sinceramente. Igual que la electric. La electric. Porque son todos los full color. Que trae la línea. ¿No? Entonces bueno. Sí. Es. Justamente para aprovechar. Bueno. Si les gustó hasta acá el video. Esperen sus comentarios. ¿De qué productos? Si conocen esta agua de rosas. Es de la época del dinosaurio. Las abuelitas seguro. De ustedes. Las bisabuelas. Conoce lo que... Mi mamá usaba agua de rosas. Yo lo... Ahora empecé. Pero se usa también cuando uno va a la cosmiatra. El agua de rosas. Bueno. Besitos y bendiciones. Quiero comentarios. A ver. Que están usando.